A raíz de las cuantiosas pérdidas ocasionadas por el incendio de gran proporción que afectó el pasado miércoles 16 de marzo a 7 hogares de la población Esperanza de la localidad de San Ramón, el municipio de Constitución tomó cartas no solo a los procedimientos de contención, sino además en ayuda a través de la gestión con el sector privado. 2.600 pulgadas de madera fueron las que oficialmente se entregaron para ir en ayuda de la reconstrucción de los hogares sin estrados, las que fueron donadas por empresarios madereros de Constitución gracias al llamado de ayuda que hiciera el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo a través del programa radial Mi Conti Querido, que se transmite de lunes a viernes al mediodía a través de Radio Leaje. Muy contento a los empresarios, a mucha gente que todavía está esperando, a la paciencia que han tenido también porque ellos escucharon a través de Mi Conti Querido en Radio Leaje el llamado que hizo el alcalde y decidieron frenar alguna ayuda porque quieren ayudar como queremos todos en el sentido de que todas las familias reciben exactamente lo mismo. Y hoy día tú acabas de escuchar cómo las familias están todas de acuerdo, son nueve familias y a nueve familias las que vamos a ayudar. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy día, acá está llegando la madera, la solidaridad de empresas, de empresarios, de gente que se ha puesto en el lugar de todas estas nueve familias que perdieron todo. Así que este es un gran paso que estamos haciendo, muy agradecido del Departamento de Corazón de Mujer, de Dideco, de toda la gente que está trabajando y que trabaja para la municipalidad y a los empresarios por escuchar y entender y creer en la administración municipal. El director de Dideco, Alejandro Palabachino, indicó detalles de los procedimientos de canalización de la ayuda que se entregó en la oportunidad, como así también las que se seguirán entregando en el sector. Bueno, efectivamente hoy día estamos haciendo, aparte de la contención que desde el primer momento hicimos como Dideco y como alcaldía, ya hoy día estamos en una entrega concreta. Han pasado varios días, es la verdad, pero hoy día estamos manifestándonos como municipio en una entrega formal de material de construcción, en particular madera. La próxima semana ya hay informes sociales que nos respaldan, vamos a entregar a cada una de las familias 10 planchas de señas cada una. Y el alcalde acaba de comentar ahora como sorpresa de que vienen otros aportes de la misma comunidad. Creo que San Ramón es un lugar agradable, es un lugar que está hoy día necesitado y la misma comunidad ha venido, ha volcado sus esfuerzos a apoyarlos. Porque no solamente hemos estado nosotros, sino que también otras personas en términos de alimentación y de otro tipo de campaña. Marcial Gutiérrez, presidente de la Junta de Vecinos de San Ramón, se mostró contento y confiado porque el municipio está al tanto y está cumpliendo con la ayuda y respaldo necesario. Estamos felices, contentos, porque sabemos que el alcalde está trabajando con nosotros. Yo creo que está cumpliendo lo que él nos prometió de no dejarlo solo nunca a esta familia. Y yo creo que aquí se ve la clara intención que tiene de apoyar a esta gente y cumplir su compromiso de verlo con su casa propia como ellos eran antes. La misma tranquilidad manifestaron los pobladores afectados con el incendio, por la rapidez de la llegada de la ayuda, la que permitiría la reconstrucción antes de la temporada de lluvias. Todo esto me tranquiliza mucho porque ya vamos a empezar a construir nuestras casitas. Estoy feliz por, va a pasar de todo. ¿Antes que llegue el invierno? Exacto, antes que llegue el invierno y la lluvia. Y esto se complica porque, como usted ve, se puede formar un barrial complicado para nosotros. Sí, porque él nos dijo que todo lo que llegue se va a repartir parejo entre las nueve familias. Entonces no va a haber distinción y se va a entregar parejo. Igual como se entregó la alimentación, las colchonetas, todo se ha entregado parejo a las nueve familias. Y estoy muy agradecida porque don Calito vino, ha respondido con nosotros y ojalá que nos vuelva a pasar esto mismo en San Ramón. Sí, le doy gracias a Dios primeramente porque quedamos con vida, con salud. Y también le doy gracias al Señor porque gracias a Él puedo estar parando mi casita, porque mis hermanos todos me han apoyado con un granito de arena, igual mis vecinos. Y le doy gracias a mis familias también y a todos, porque gracias a ellos estoy saliendo adelante de nuevamente. De esta forma, el municipio ha desplegado la máxima capacidad logística para enfrentar con rapidez las soluciones a las nueve familias afectadas, que pese a lo trágico de lo sucedido, ven como el sol vuelve a salir después de la tormenta.